Bienvenidos al canal de Uligueler y la Moñe Bienvenidos chicos y chicas como están Bienvenidos al canal de la comunidad Uligueler y la Moñe Pues aquí estamos saliendo de Taxco de Alarcón Guerrero Y vamos en dirección a Cuernavaca Morelos Ya venimos en la autopista Justamente unos 10 kilómetros, 8 kilómetros que acabamos de salir Y bueno, es así como se ve la autopista Entre el punto referido como El Azul y Zacapalco Obviamente en el estado de Guerrero Pues ahí les va las vistas, ahí les va la imagen, ahí les va el video Para que lo disfruten, dependiendo de donde nos estén viendo Buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas No sé a qué horas vayan a ver este video Espero que disfruten el recorrido, está un poco largo Vale mucho la pena que vean para que cuando vengan de fuera y se animen Reconozcan un poco el paisaje guerrerense Estaremos pasando también por Amacuzac, Puente de Ixtla La caseta de Alpuyeca y ya rematando allí en Temisco Así que vean el video para que cuando anden por estos rumbos de Taxco Pues no se les agarraron Las carreteras están muy buenas, en muy buenas condiciones Yo creo que ahí la llevan La gente en Taxco muy amable Lo reciben a todas márgaras Y bueno Eso está un poquito largo Pero como digo, vale la pena que lo vean todo Por ahí les vamos a poner una versión rápida Con un poquito de música, un poquito de ambiente Para los que quieren verlo rápido también Ahí en 10 minutos Este dura más de 40 Así que les dejamos el video Si eres nuevo Eres la primera vez que estás viendo este video Por favor Regálanos tu poderoso like Suscripción y comparte A tus familiares, a tus amigos Si eres del estado de Guerrero y Morelos Si vives en otra parte de la República Mexicana O más allá de las fronteras Pues con mucha razón Vuelve a recordar estos rumbos Y si es que alguien O algunos de ustedes Han pasado por estas carreteras Y las recuerdan También déjenoslo saber En la caja de los comentarios Por cualquier cosa Díganos también Que ven Cuál es la diferencia Si conocían esta vía de comunicación También díganos De dónde nos ven Si están a Quintasco En Morelos En Guerrero En otra parte O en otro estado De la República Mexicana O como decía hace rato Más allá de las fronteras Pues muevan la caja De los comentarios Si le quieres mandar saludos A alguien A tu novio Novia Esposa Esposo Hijos Hijos Sobrinos Nietos Por acá Por acá también Le mandamos Su saludo Como no Leemos Los comentarios Y ahí vamos a ver Aquí han mandado Saludos A las novias De Temisco Y no recuerdo Ahorita el nombre Me da mucha pena Pero no lo recuerdo Y también Nos ha preguntado Por dónde hay una florería Le pasamos el número De teléfono De la florería Espero que le haya Mandado su regalote Deseado Y bueno Y nos da mucho gusto Que este canal Les guste Les agrade Y ya ven que aquí es Caminos Puentes Autopistas Viajes Turismo Un poco de todo Restaurantes Que sí Nos han comentado Que hagamos más De restaurantes No hemos tenido La oportunidad De salir Pero en cuanto Claro que sí Bueno Métanse a los shorts Shorts Acuérdense Aquí son shorts Los videos muy cortos Ya tenemos por ahí La taquería Esos tacos de canasta O dobladitas De la señora Tere Para que vean Está ella en la calle En la calle En Etzahualcóyotl Del municipio De Cuernavaca Morelos México Hay que decir Todo para que Porque nos ven En muchas partes Del mundo Entonces para que sepan Dónde ubicarnos Que estamos en México Entonces Véanlo El short Y vean Las salsas Riquísimas Las dobladitas Para que Vean De lo que estamos Hablando Va que va Bueno Yo me dejo De tanta guáguara Y espero que disfruten Todo el viaje Porque si me pongo Hablar y hablar No lo van A disfrutar Me van A estar Escuchando Y no van A prestar Atención A este Hermoso Panorama Que Uliguel Y la Moña Los venimos Haciendo Para todos Ustedes Que disfruten Así como Lo disfrutamos Nosotros Haciéndolo Y ya ven Que seguido Estamos Subiendo Contenido En vivo Y Obviamente En videos Y vamos a subir Más contenido Nos vamos a desplazar A otros lugares Para que vean Lo que es Morelos Bueno Ahora si ya Como siempre digo Ya me dejo De tanta guáguara Ahora si ya me voy Si no hay nada más Que decir Ahí les dejo La imagen Nos vemos Pronto Pronto Gracias por ver el video. 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 Gracias.